Música Día con día Maricruz busca a su esposo que desapareció del fraccionamiento campestre Las Palomas en Zapopan. Sin embargo, desde que denunció y presentó pruebas ante la autoridad, esta mujer y sus tres hijos corren peligro. Por eso tengo miedo, porque ahí han ido las camionetas extrañas, se paran afuera de mi casa horas, como que me están checando y fueron los disparos en la noche. Antonio Guerra comió por última vez con su familia el pasado 27 de mayo. Ese día le comentó que había visto dos camionetas sospechosas afuera del domicilio. Ella se retiró para llevar a su hija a la escuela, pero cuando regresaba se encontró la camioneta de su esposo circulando, pero era manejada por otro hombre. Era un señor pelón, de barba de candado, moreno claro, robusto, llevaba camisa blanca. A la fecha la señora ha llevado videos del trayecto que siguieron las tres camionetas, fotografías y hasta los gastos que han hecho con la tarjeta de su esposo. Antonio era jefe de seguridad y apoderado legal del grupo gasolinero Alpes. Una vez, la clienta de una gasolinera lo amenazó de muerte porque le pusieron diésel en vez de gasolina. Le repararon su vehículo, pero nunca quedó conforme. La señora le dijo que con ella no se jugaba, que con ella no se jugaba, que ella tenía quien le cuidara las espaldas y que se iba a arrepentir de lo que le había hecho. Y empezó a insultarlo, a amenazarlo y a grabarlo con su celular. Desde entonces, cuando lo grabó, lo siguió circulando y desde ahí, a la semana, mi esposo desapareció. La camioneta de su esposo apareció tres días después en un fraccionamiento que se llama Tierra. Sin embargo, lo único que pide es que la Fiscalía del Estado investigue las pruebas que ella ha conseguido para localizar con vida al padre de sus tres hijos. Hoy, su protección solo es un papel. Solamente me brindaron mi vez de protección, que se me vence en el 22 de este, fueron 60 días. Con imágenes de Gerardo Chiñas, Telediario Elsa Marta Gutiérrez.